La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas Decenas de campesinos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas protestó este lunes en las instalaciones de la Sede Sol en Chetumal por la negativa de la autoridad a liberar más de 4 millones de pesos en apoyo para familias de 3 municipios. Se trata de un movimiento nacional en el que se han tomado todas las delegaciones de la Sede Sol de los estados pues no han habilitado la plataforma de registro en el sistema de focalización de desarrollo y de esta forma no llegarán los recursos. Representantes de esta unión explicaron que en Quintana Roo hay 10 grupos compuestos de 50 familias en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos los que están siendo excluidos de esos recursos para actividades agrícolas y temen que, por ser año electoral, estos recursos sean desviados y no lleguen en donde deberían.